bienvenidos chicos una vez más aquí al canal de chumblek y chiquillos en un nuevo una nueva campaña ya vamos a jugar con con los hombres lagarto ya hay dos nuevos señores un dlc nuevo que se llama el ingeniero y el brujo del cual vamos a empezar a jugar yo creo que con tenés a win ya que es un exil son jefe con un hechicero y también el otro s kit is cloud que es claro que es un malito escala en que no me gusta mucho no por lo menos para los imperios no para los en la campaña del vórtice pero si me gusta tal vez para el imperio mortal no sé ahí estoy bien estoy bien estoy viendo pero vamos a comenzar yo creo que con los hombres lagartos porque me tinca mucho esta facción me gusta mucho también el tema de que el poder de los hombres lagarto recae mucho en sus saurios ya los saurios son muy muy potentes yo creo que a cierto nivel una frontline de saurios es totalmente imparable con guardias del templo saurios con armas a dos manos y escudos son totalmente imparables más si acompáñalo con un par de bestias y no hay que le gane pero esta facción en sí es se radica mucho en eslizones ya eslizones como la fuerza más débil que tenga así que bueno vamos a ver cómo nos va bueno las atributos de la raza son exactamente los mismos que teníamos con el otro vamos a ver si podemos ver mejor ahí para que me puedan ver pero sé que soy un poco feo pero es lo que hay ya y atributos de raza estamos claro en la región mántica de sobres especiales y las bestias obviamente que es el ritual que podemos invocar un montón de dinosaurios gigantes pero si obviamente los efectos de facción son los que cambian unos con otros ya esto dice que pueden ofrecer sacrificios azotec para después de ganar las batallas casi muy parecido al sistema de esclavos que tiene los serfos oscuros como acá vengo diciendo chicos que tienen un mantenimiento más 200% a las unidades de saurios y guardias del templo en la primera fase de la profecía azotec ya tenemos 75% menos en el rito más 10% físico a unidades de lizones un 10% más de liderazgo a lucha contra el caen y un simacidad más 3 en la provincia local empezamos con un bastiodón el arca azotec que es un monstruo acorazado que tiene esta habilidad nueva que es el arca azotec que es un vórtite que genera que genera veneno ya 20% de de proyectiles de penetración menos velocidad menos daño por arma por demostración y proyectiles o sea es una bastante bueno tiene de defecto no sé cuántos y la haría pero se bastante bien elizones con cresta roja y las salamandras que son las nuevas unidades que estará incorporando en este juego a ver que tenga de proyectiles 25 15 de munición con un fuego puede de penetración y ataque cuerpo a cuerpo también con fuego así que sin nada más que decir vamos a comenzar con tex hawin en esta campaña del vértice en todo como el warhammer 2 nuevamente chicos aquí en el canal así que vamos vamos a ver con cualquierisz que de los diputados tirando en cobradores el ciudadano muy tan de 20 años y zdrowes распentador el navio ya ay Los luchadores murieron y los demonios desplazaron el pleno morto. Ledado por el Slan, los luchadores lucharon los demonios que surgedan a través de Lustria. Pero, fue los Elves que crearon el gran Vortex. Un luchador que cruzó el mundo del caos. El mundo fue salvado. Pero el Vortex se duró solo porque es desplazado por el poder del Slan. Si el Vortex se desplazó, los demonios regresarán. La lengua de Sotec se quedó bajo en el cielo. El Slan se siente. Ahora lo veo más brillo, más brillo. La lengua de Sotec se desplazó. 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 Pero el total de significado no puede ser desplazado. Si nuestro Mastro no se desplazó, La lengua de Sotec se desplazó. La lengua de Sotec se desplazó. La lengua de Sotec se desplazó. El Vortex se desplazó. El Vortex se desplazó. La lengua de Sotec se desplazó. El Vortex se desplazó. Bueno chicos, es la misma intro de los hombres lagartos con los últimos defensores Así que creo que no deberíamos tener problemas en poder la misma, solamente la misma Armados, mis queridos saurios, que comenzamos la batalla Ya, los saurios en realidad son una realidad muy muy devastadora Pero no así los delistones, son como lagartitos Pero bueno, es la diferencia de este nuevo, nuestra facción Vamos a ver como nos va con esta Vamos Vamos Apresura el tiempo También estamos descargando el juego de World War Z Mundo en guerra Toma Sufrirán su indomancia A lo largo de los ricos donde Enanos La escoria erradora jamás Tienen un odio particular siempre por los escaden estos de hombres Vamos a ponernos acá Siempre le han caído mal los escadenos a los hombres lagartos Pero Hay cosas que sabemos como los altos elfos se odian con los elfos oscuros No, no, los elfos oscuros Altos elfos Y escadenos Estamos en CAEX 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 Nuestra capital Una de las temáticas del juego Y nos dan obviamente tablillas por construir cualquiera de estos Ya Profecías de Zotek Ya nos dan Captura Un asentamiento que pertenezca al clan Fester Que le han cerrado estar aquí Mil de oro Más ocho tablitas Bueno La temática es la misma Vamos a ir recorriendo tablillas a medida que vamos avanzando en los rituales Para Pelear por el vórtice ahí Ya Estamos con nuestro querido De Highwind Y tenemos que Esta es la primera profecía Tenemos que tener dos provincias al completo Nos da cinco mil de oro Y ofrenda más doscientos Desconozco si hay que ofrecerla o nos van a dar a nosotros Ahí cabo Acabo los cinco rituales de la siguiente facción Sacrificio Llega a cabo cinco rituales de la siguiente categoría Sacrificio a nivel 2 Y ofrenda Sacrificables más doscientos Efectos actuales Y este Bueno esta es la sala de sacrificios que tiene El culto Tenemos armaduras a A todas las unidades Más Liderazgo a habilidades Habilidad Enjambio de jungla Todos los ejércitos No sé qué es Reemplazo de jamás quince Y Una Región de renombre que no Que por doscientos Los tenemos Que es lo primero que vamos a hacer Y tenemos que reclutarlo Aquí Que son Eslizones con cresta roja Pero entre renombre Que tienen unos stats mucho más fuertes Que lo que tienen acá normal Así que Los reclutamos Antes Vamos En edificio número 2 Podemos reclutar Jefe de Lizón Hostigados de Lizones Y Los de Lizones que está roja También acá Las salamandras Y Los de Lizones camaleón Uy Los croxigores pasaron al tercero No me gustas Antes estaban acá En el tercero estaban los Croxigores No diríamos tener Penalización Por tema de croxigores Pero Nos estamos tirando En el tercer nivel Vamos a subir este Y Bueno Primera batallica Primero vamos a ver Lo que son las diplomacias Con quien nos llevamos mal A ver Sentinela es Chetty Vamos chicos Por favor Pacto de una agresión No podemos comerciar No No podemos Entonces Que nos den algo 8300 Hacia su militar No No quiere Sentinela es Chetty Son los que están más arriba Que son los que Van en guerra con Estos Los altos elfos Pacto de una agresión Bien Vamos aumentando Y Los enanos Los enanos tienen Todas las fronteras Generalmente De las montañas Que nos puede servir Como un Paralele Directamente Con todo lo que está Ilustria Por lo menos Con el clan Del Pestilen Que está acá afuera Así que si tenemos Un pacto de una agresión Con ellos Nos va a servir mucho Hoy Y Masioma nos paga Buenísima Entonces vamos aumentando Nuestras relaciones Bien 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 Estos están en guerra con No me interesa Uy acuerdo comercial Excelente Muy 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 buena Muy buena Me gusta ese acuerdo comercial Que vaya La corte de Libaras Este no me gusta mucho Porque la corte de Libaras Está En las islas olvidadas Que va A ver Porque nuestra provincia Por completo Es esta Y el bosque nocturno Que está aquí Entonces Las puertas del olvido Va conjunto En las islas olvidadas O sea Como este es sitio De ritual En las tablillas Ya En el edificio especial Que son 10 tablillas Parece Tenemos que tener Si o si Las islas olvidadas Para poner Tener la capital Y que las rebeliones Salgan aquí Y no salgan aquí Si no nos van a liar Bastante feo Así que Bueno Vamos a dejar ahí Por menta Que vamos a subir Ah Tenemos que subir De nivel Y Atacamos Primera batalla Hay que darle chicos Vamos a ver como nos va Mmm Monjes de Plaga No me gustan mucho Estas unidades Reventa mucho Mmm Guerreros esclavos Y honderos esclavos Vamos a batallar Primera batalla Pero No me gusta mucho La corte de Libaras Que está allá Vamos a tener que atacarlos Porque si Logramos tener Las puertas del olvido Tenemos que atacarlos Mmm No va a costar Pero tenemos que atacarlos No podemos No hacer nada Y hacer un pacto De una agresión Con ellos En este momento Si lo vamos a atacar Eh Después nos va a penalizar Contra las otras facciones Por romper El pacto de una agresión Así que Hay que tener cuidado Con eso Vamos a comenzar El despliegue A ver Que tenemos acá Guerreros de clan Bonderos Un bosque de plaga Mira Vamos a hacer esto Vamos a poner A nuestros Elisiones por aquí Para que se lleven Estas tres unidades Se las lleven Lejos del combate Ya Ponemos A nuestros Por estos que están aquí Para que vayan por ellos Y vamos a dejar A ver Vamos a ponerlos aquí Con los unidades al medio Vamos a ver Un poquito más atrás Que ganemos un poco más de espacio Así Al fin y al cabo Lo que podemos hacer Es tirar El rebaño de muerte De nuestro Tenenjauin Vamos a verlo No lo hemos visto así Un poco más atrás Ahí está Uy Qué patente Qué patente Ah Mi guacho Y acá está El El Bastiodón Y las salamandras Vamos a ver Cómo nos va chicos Vamos a ver Cómo nos va Y avanzamos Por acá Vamos A por ellos Tirémosle ahí Tirémosle ahí Dispara 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 Ahí Ahí Dispara Estúpido Eso Bien 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 Modos caramuzas Estúpido Fuera Para allá Fuera 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 Vamos tirando un poco Para adelante Fuera 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 Ahora sí Modos caramuzamos Fuera Second Havain No te me alteres Ahí Vamos Vamos Ahí Vamos Ahí Pégala Ahí Directamente Fuera 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 Estúpido Fuera Bien Ahí Vamos Vamos Más Atrás Vamos Ahí Bien Bien Ahí Ahí Vamos Ahí Y el bastión Que tire Esta Mierda Vamos Vamos Atrás Atrás Bien Ahí Bien Ahí Espere Vamos Vamos Que ya Están Juntos Vamos Por Allá Vamos Ahí Bukake 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 Bien Ahí Ahí Dale 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 Fuera Ahí Fuera Fuera Dale 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 Entra Disparar Ahí Vamos Disparan Ahí Vamos Bien Ahí Vamos Disparan 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 eso me gustó, eso me gustó, eso me gusta ¿tiene esto lleno? ¿toye no? no podemos llegar allá acá entonces, vamos viene ahí fuera de acá vamos, 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 vamos para atrás para atrás, para atrás vamos acá atrás, para atrás fuera, fuera, fuera ustedes, dispárenle vamos chicos, ahí disparen, vamos vamos ahí eso, eso, eso viene ahí, vamos, vamos, vamos buenísima, buenísima bien, ahí vamos pequeño vamos ahí bien, 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 bien ustedes, fuera fuera, 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 fuera vamos ahí, date vuelta, date vuelta ahora, fuera, 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 fuera dale, 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 dale vamos, vamos ahí, vamos ahí Dale hombre, dale ¿Y tú? Vamos, tíratelo ahí Dale Bastian, por favor Ahí vamos Ahí vamos Buenísimo, ahí Vamos, tíratelo ahí Vamos, ahí Ahí vamos Dale, dale, dale Bien, ahí Vamos, ahí Todos muertos Bien, muy bien Muy bien, muy bien Vamos, chicos Vamos, chicos, ahí Acá Pégale, pégale, pégale Pégale, pégale Vamos, pégale Vamos, pégale Vamos, dale Estamos muy bien Estamos completa, completa, completa Vamos Vamos Vamos, cuerpo a cuerpo, vamos Ahí Páralo, 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 páralo Páralo, páralo, páralo Páralo, páralo Vamos, ahí, dale vamos, bien, vamos de lo de eso, puta que que jugamos bonito, bonito, bonito broma primera batalla chicos excelente, nos llevamos uy, los monjos de plagas se fueron más o menos sanitos, no me gustó mucho eso pensé que podíamos haberla eliminado por completo, los honderos se fueron todas a la mierda, eso me gusta pero los monjes de plagas el bastiodón quedó bastante tomado perdimos bastantes elizones, bueno, como es costumbre, como siempre, ya, recordemos que los lizones son los más bajitos que tienen los superlagartos vamos a ver cómo nos va primera batalla, ellos han perdido más del tres cuartos de estos ejércitos es lo bastante bueno lo malo sí es que van a recular uy, los monjes de plagas se fueron una mierda excelente, excelente igual, ese 7% más no me gusta más 50 para el sacrificio, me gusta vamos a ver chuta, si atacamos no vamos a poder volver o sea, vamos a poder volver pero no reclutar ya, y lo más seguro que este recule directamente hacia el bosque nocturno y como va a estar este aquí lo más seguro que este lo apoye podemos acamparnos no creo emboscada es que si emboscamos no vamos a poder vamos a poner tres de estos no vamos a poder, no es cierto no, no vamos a poder hacer nada ahora este nos atacará si no va a tener que recular hasta atrás nomás no queda otra vamos a ver nos sube de nivel hoy tenemos un arma acá un runico potenciador más dos fuerza de arma y poder de meditación me gusta quiero ir por la bandada de muerte ni el dos que nos da más alcance y más daño ya vamos a poder reclutar aquí tenemos que subir este nivel ya subimos el tema así que yo creo que vamos a pasar turno vamos a ver cómo nos va me preocupa el ejército más que este si viene y no ataca vamos a tener que tirar para atrás calidad vamos a ver qué hace el clan ahí está y estos reculan bien me gusta se meten al bosque nocturno y vamos a poder atacarlos directamente eso me gusta bastante con talla no tener a sus monjes de plaga que es yo creo que es la unidad más la peor de todas la que más daño no puede hacer ritos ritual de Jotec nos falta un turno estamos casi al 100 así que vamos por estos vamos a ver cómo nos va tienes un montón de esclavos dos por lo menos con lanzas y estos asociadores de sombras estos no me gustan mucho después tienen guerreros de clan y guerreros de clan con escudos no podemos rodear si queremos que ir directamente al combate chicos no queda otra a ver lo bueno es que uy no me gusta mucho pelear con temas de bosque para nada no me gusta para nada no me gusta pelear con bosque yo creo que es uno de los peores efectos que puedo tener no me gusta no me gusta no ver y que se ocultan muy rápido las unidades muy fácil especialmente estas asquerosas ratas tenemos un montón de proyectiles ya vamos a comenzar el despliegue porque sinceramente siempre nos va mal con estos tenemos un montón de proyectiles vamos a poner uno por aquí y este por aquí me gusta mucho esta combinación que llevamos con este y la salamanda está disparando al final que usted tiene harta armadura y vamos también a llevar estos que están aquí a ver si se pueden llevar algunas unidades por la parte de allá o por acá no sé no puedo ver nada eso no me gusta este genjawin ahí tienes que ver cómo ver bien avanza tú también va a estudiar avanza y tú también avanza vamos se aquí en javen sube vamos vamos a ver tenemos guerra del clan y lanceros esclavos honderos esclavos también acá mira yo creo que tú si vienes por acá directamente nos puedes ayudar mucho vamos a ir me gustan mucho tienen mucho esclavos mucho esclavos y mucho mucha oportunidad vamos eso 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 vamos chicos disparen ahí hombre vamos vamos reculen reculen pero no disparen al árbol estúpidos vamos ahí tenemos daño por atrás modus caramut vamos fuera vamos ahí bien subamos un poquito también por acá muy bien ahí teken hawing otra bandada de muerte ahí ahí vamos bien ahí vamos por ahí bien 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 ahí ahí también vamos tú aguantas un poquito vamos para ahí vamos vamos por acá me gusta me gusta unidades por aquí vamos persiguemos este flanco vamos ahí ahí vamos va a estudiar acá vamos vamos acá chicos vamos ahí vamos dispara ahí vamos dispara 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 vamos bien ahí tenemos no tenemos no tenemos nada más vamos avanzando vamos ahí vamos adelante bandada de muerte ahí vamos ahí muchas unidades vamos por ahí vamos ahí vamos a seguir disparando tenemos ya bien buenísimo vamos vamos ahí ustedes activen esto vamos ahí directamente con ellos vamos vamos dale 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 hoy el bastión está pero en la mierda vamos persigue 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 vamos por acá este quien haguen acá estúpido pégale a este vamos 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 disparen pégale vamos muy bien ahí eso lléatelo 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 no vamos chicos somos más que él pégale 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 no tengo nada cerca así que vamos a tirarnos este y vamos 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 acá ven ahí pégale ahí vamos ya se van se van se van se van todos muertos asquerosos bueno como estamos adelgando sentimiento finalizamos batalla chicos nuestro bastión quedó bastante le quedaban casi la mitad de la vida bueno bueno estuvo ahí sostieniendo el combate con 3 o 4 unidades más este malito señor de guerra bastante bien vamos a ver cómo nos va Tekken Halloween ahí bien mal cuerpo a cuerpo me gustaría tener un poco más de esta claro es un hechicero no puede pedirle mucho pero me gustaría tener un poco más vamos a ver todo sale a la mierda y ya a ver si conquistamos y tomamos nos dan menos 30 a un turno y menos 10 vamos a ocupar solamente chicos y cumplimos lo más seguro un si este 1000 de oro bastante bien me gusta un control sobre dos provincias me gusta tenemos a este joven que va a poner la banda de muerte a nivel 2 obviamente ahora podemos poner el tema de reclutar como vamos a reclutar porque acá había un ejercicio por lo menos de 20 ya vamos a reclutar a dos turnos 300 250 300 400 300 y algo esto vamos a poner dos de estos y tres de estos ahí y el otro turno ya podemos reclutar un señor ah mira vamos a eliminar esto vamos a botarlo y vamos a ponerlo el de rango de reclutados unidades más el ejército menos 15 el reclutamiento este ahora no vamos a reclutar una unidad por lo menos y tenemos el ritual me gusta más 50% de la emboscada todavía no vamos a ocuparlo pero vamos a ocuparlo más adelante red gemántica tenemos solamente uno obviamente nada más y vamos a ver el pasto vamos a ver cómo nos va ustedes no podemos comerciar todavía ¿en qué podemos comerciar? solamente la cortila y balas no me interesa vamos a lanzar turnos tenemos 35 minutillos vamos a ver si podemos jugar un poquito más podemos lanzar un cuarto turno y ya finalizar el capítulo chicos de hoy aparte que siempre es un poco más largo porque con la intro y el tema de fracción un poquito más largo puede ser bastante bueno vamos a ver investigo la tecnología y nos da 500 de oro más 100 sacrificables bastante bien tenemos 150 no puede ser que sí o todo no nos da no 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡No se ha manejado! ¡No se ha manejado! ¡No se debe! ¡No se ha manejado! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!